En un ambiente cálido donde no faltaron las risas y aplausos, personal del Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Nº 1 festejó el Día de las Madres a 71 internas, de las cuales 64 son madres de familia, en el marco de las actividades de este centro que realizó durante toda la semana. Emociones encontradas se mostraron al instante en el que dos internas declamaron la poesía Nuestro con su mansa y la palomita blanca, esa última autoría de ellas mismas, pero de momento de júbilo fue cuando el grupo Las Mayas representó el baile tradicional michoacano, danza de los viejitos, que llenó de emoción a las presentes. La música no pudo faltar fue el grupo Kuanari, quien ramenizó el festejo para interpretar Las Mañanitas y Señora, entre otras canciones, además se les entregó a las reclusas un kit de limpieza y aseo personal como regalo. Durante el acontecimiento de apertura, la directora del CASDAI, Gabriela Gutiérrez Mendoza, refrendió el compromiso que se tiene con las reclusas para mejorar su estilo de vida, y resaltó la labor de la loable, tan loable de ser mamá, a pesar de las condiciones con las que atraviesa este evento, fue preparado con mucho cariño y respeto, porque la labor de ser madre no cese en ningún momento, en ningún lugar señaló.